Amor Un torrente Dando vueltas por tomarte Amor Lo nuestro Solo fue casualidad La misma hora El mismo pulivar No temas No hay cuidado Darte culpa en el pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Tlloveré Y ya no seré tu día Seré la gata Lajo la lluvia Y Mantearé Por ti Amor Si alguna vez Nos vemos por ahí Invítame un café Y hazme el amor Amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Me quedo aquí Tlloveré Y ya no seré tu día Seré la gata Seré la gata Bajo la lluvia Y ya no seré tu día Y vamos a dar Recuerdo que Te 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 ¡Gracias!